Muy buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Rui Beck, bienvenidos a mi canal como siempre. El día de hoy vamos a venir con hablar un poquito del último parche de Heroes of the Storm, sí. El parche del día 2 de julio está ahorita en RPP, pero va a llegar la próxima semana, sí creo que sí. Y ya lo empecé a comentar la semana pasada, sí, que van a venir los rewards de Amodan y de Reynold. Básicamente eso, voy a hablar de dos anuncios como tal de Heroes, como lo ven en pantalla. Vamos a detallar ambos dos. Primeramente el más corto, vamos a hablar primero de fecha y recompensa de la temporada 3. Destacar que obviamente termina en dos semanas esta última temporada de Heroes. Obviamente clasificada. Y de lo más, yo creo que lo traje esta noticia hace unas semanas, quizás hace un mes, sobre el cambio en el juego clasificado. Va a funcionar desde esta temporada, ¿ok? Básicamente, a ver, resumidamente en vez de estar leyendo todo esto que está aquí, porque esto está en la página, no hace falta volverlo a repetir. Es que viene el tercer veto durante la selección de Heroes, que es durante la fase inicial del modo selección. Creo que era la fase final o fase inicial. ¿Para qué equipo durante la fase inicial de vetos actual del modo selección? Vale, ya hay uno sobre la base inicial, pero creo que van a haber dos vetos iniciales ahora. Y ahora va a haber un intermedio como el que se hace actualmente, ¿ok? Y lo otro es de disminución de MBR y rango. No se mortifiquen. Eso es solamente para la gente inactiva. Básicamente de eso habla todo el resto, ¿ok? Solamente para la gente inactiva. Muchas veces te encontrabas de repente un platino, un diamante, y que no sabías jugar. Para absolutamente nada. Te parecía que no sabías cómo está allí. Simplemente gente que está muy inactiva, juega muy poco. Y es que normalmente ahora, dependiendo también del tipo de partidas que haya acumulado en las temporadas anteriores, el rango máximo para la gente inactiva, si empiezas a jugar desde ahora, va a ser oro 5, ¿ok? No va a haber nada más nadie, independientemente de que ganes las 10 de partidas clasificadas, la de clasificación. A lo mucho que puedes llegar es a oro 5. Así que al menos no va a afectar. Pero sobre todo va a cambiar y va a quitar todos esos altos que pegan por allí. O cuentas Smoar que andan por ahí arriba. Súper bien. No me parece un mal cambio. Y sobre todo aquellos que jueguen de forma regular, también va a disminuir un poco. Y ya no va a la edad de terminar. Se recuerda que por ejemplo si dejabas de participar en una temporada, el rango de tu, mejor dicho, tu MMR de partida rápida influía para el MMR de tu Liga de Evers. Eso ya no va a funcionar, ¿ok? Ya simplemente te va a colocar en base a la cantidad de partidas ganadas, obviamente, de las 10 partidas que hayas tenido. Máximo oro 5. Así que me imagino que el máximo, si ganas bien, quedarás a oro 5. Y después de allí, menos 3. Sin troles. No hay mucho más que comentar, ¿ok? Y el otro tema, sin duda alguna, en las notas de parche clasificado. No, ya, vamos, cámbiate. Vamos, vamos, vamos a esperar. Ya, duró como un minuto nada más para que regular esto. Impresionante. Vale, la nota de parche. Ya yo había traído la semana pasada algún avance de que iba a haber el Word de Asmodan y Crummin. Ay, Crummin, no, perdón. Y de Vaynor. No quiero enfocarme exactamente a leer todo lo que dice aquí, porque vuelvo a repitar. Abajo le voy a dejar un enlace propio de Blizzard con el video como tal de ambos reworks. También puedo dejarle el enlace de la noticia sin problemas. Yo, eso no es problema. Lo que sí voy a decir un poquito de mi opinión, pero resumida, ¿ok? Alguien, un usuario me escribió por YouTube, por esta vía. Me escribió y me preguntó qué opinaba sobre alguno de los dos cambios. Sobre los dos reworks, básicamente. Y mi impresión, mi impresión. Déjame ir directo, un segundo. Un segundo. Ah, cambiaron el campo de batalla, el nuevo. No me pareció mal, pero no creo que se venga a intervenir mucho en eso. O sea, no creo que valga la pena ahorita hablar de ello. Si después les gustaría opinar y enfocarme un poquito más en ese tema. Sin duda, algún futuro próximo, o sea, un video próximo lo puedo hacer, ¿ok? Eh, además de los reworks, cambios a Cassia y Crummy, que lo voy a anunciar de una vez, porque son corticos y nada del otro mundo. Más daño, eh, inicial desde Luz Cegadora de Cassia. Y este aumento es bastante, eh, significativo. Bastante. Sobre todo porque esto es correlativo por nivel, ¿ok? Entonces, súper bien. O sea, un 4% más por nivel. Lo típico. Crummy. Y de Crummy, las trampas, las trampas temporales, los melee puede matarlo con ataques básicos sin necesidad de usar habilidades. Eso es algo muy, muy interesante, ¿ok? Ahora sí, déjame ver, creo que no hay otra cosa más. A Modan, Reynor y... Ah, un cambio a la extraza. Interesante el cambio en la ulti. El ulti no del escape, sino el de la protectora, que sacrificas tu salud por el otro héroe. Restituye a la extraza y su objetivo 100 de salud por segundo. Interesante durante la calentización. Súper interesante. Está bien porque ella también se va a poder curar en el momento. No queda súper expuesta. No me parece nada mal. Mini, mini move, por decirlo así. O sea, me parece interesante de la extraza. Se veía algo la extraza, pero tampoco tanto. Comentarios sobre el meta, creo que la próxima semana. Porque no ha habido muchos cambios y no se han actualizado las páginas. Pero sí lo que puedo adelantar es que hay mucho, mucho uso de variados héroes, ¿ok? Muchísimo. Se ve de todo, ¿eh? Vale, vamos a hablar de Reynor. ¿De Reynor? Resumidamente yo lo comenté con... Con el usuario. Es que básicamente van a seguir su intención de ser un DPS. Casi todos sus talentos son en cuanto a DPS y acumulación de stacks, por decirlo así. Va a ser DPS, no va a cambiar. Y básicamente todas las bullies sin perjudicar el DPS. Esa va a ser su base. A diferencia de repente de una bala en su momento, hicieron bullies más como DQ y más daño de habilidad y demás. Incluso el propio Faisal. Me recuerdo por aquel tiempo. Aquí casi todas son rewards... Mejor dicho, casi todas las bullies disponibles son en base a tu talento básico de DPS. Pues de ataque básico, ¿no? Interesantes cambios. Ahora, por fin, por fin y muy importante. Tú puedes activar la torrente, o sea, la sanación propia, cuando tú quieras. Eso te ayuda un montonazo. Antes se activaba solo y muchas veces no servía para nada. Porque el boost era tan rápido o el foco era tan rápido que ni siquiera para ti servía. Entonces, eso es algo que se pedía hace muchísimo tiempo. Muy bien. Hay talentos para reducir incluso el CD. Por lo tanto, hay más curación. O puedes diferenciarlo más hacia antitanque. Cosas así, ¿me explico? Entonces, está súper bien en ese sentido, ¿no? Ha mejorado mucho algo que me llamó la atención. El ulti de... El de la nave que te persigue. Se me olvidó cuál es el ulti, ¿ok? Porque ahora puedes manejarla tu antojo. O incluso, si la dejas de utilizar, puedes retrasarla. Y ella no te asegura en el tiempo. Algo muy importante. Por lo tanto, puedes permanecerlo a tu antojo. Te puedes acompañar casi... Incluso si no mueres y la proteges bien, pues... Te puede permanecer toda la partida, literalmente. Hay que ver cuánto aguanta esa nave ahora. Que no sabría decir a simple vista. Si la salud incrementó de 7, 6, 6 a 1,000. Es decir, un 33% aumento de salud. Muy, muy interesante. Es decir, de reducir la... Del misil, pero me gusta que dure bastante la nave. Me parece que ahora Reynor va a tener un poco más de aguante. Y un poco más de cabida en el juego. No sé si en partida súper competitiva. Porque la esencia general inicial de Reynor sigue siendo la misma. Es un juego que prácticamente no tiene escape. Sí, tiene esa nación propia. Pero eso al final no sirve de mucho. No otorga, digamos, que visión. O sea, hay muchas cosas que tienen otros héroes. Que pudieran hacer el mismo trabajo de Reynor. Que no lo tiene Reynor. Además que DPS hoy por hoy se ve muy poco. No se ve mucho en competitivo. Pero sí quizás en League of Legends se vea mucho más. Y lo veo totalmente viable, ¿ok? Vamos a ver cómo funcionan. En los cambios. Pero esto es el resumen de cómo es Reynor. Cómo ha quedado Reynor, ¿no? Básicamente. Acumulación, sobre todo, de extra de turno inicial. Y sin duda alguna vamos a hablar e informarnos un poquito más en Asmodan, ¿no? Asmodan que siempre me ha divertido. Aunque nunca lo veo competitivo. En level 20 hay muchas cosas. A ver, se ha reducido la salud y toda esa regeneración. Prácticamente cambios iniciales. Lo que me encanta es que desde talento inicial. O mejor dicho, pasivamente. Ya acumulas stacks de esfera. O sea, por lo tanto, Asmodan siempre ha sido un héroe a late game. Porque es el que hace daño, pero muy a late game. El problema es que Asmodan nunca ha sido competitivo. Porque además de no tener escape y ser una bola de carne, literalmente muy gigante. Es un héroe que en cuanto a pushear, hay otros héroes que hacen mejor o igual trabajo que él. O si quieres obtener experiencia de dos líneas, de repente hasta el propio Batur puede hacerlo. Pero es que además no otorgaba mucho empleada de equipo. Y me parece que le han dado la misma dirección que ha pasado con el reward de Sagara hace unas semanas. Sagara la empezaron a implementar mucho para hacer mucho más daño de equipo. Y demás, incluso ahorita en tanque. Porque hace daño porcentual también ahora. Un talento. Lo cual es impresionante el daño que hace Sagara. Aún con el nerfeo que recibió. Me parece que la dirección Asmodan es a esa. Le han quitado básicamente el doble general a dos líneas. Por lo tanto hace que la experiencia de dos líneas ya no exista. Se quita y se pierda. Pero sí, el pushé a una solenía muchísimo mayor. Eso sí, y más si lo quieres enfocar a ese lado. Me gusta mucho que ahora los stats de esfera lo tienes de mano inicial. Y la acumulación es mucho más rápida. Además que tienes talento para mejorar los stats de la esfera. Lo cual es impresionante. Me parece que incluso ya no es tan a late game como antes. Incluso antes era minuto 22. Y sentías que a Asmodan todavía le faltaba daño. Y no sé. Sentías que tenías que seguir pushando. Incluso cuando yo no sirve. Prácticamente a level 22, ¿no? En cambio de Morán, Asmodan a Olita. Puede ser muy interesante después del level 16. Puede ser súper interesante. Puedes tener súper fácil ya la misión. La puedes completar. Con lo cual la acumulan muchísimo daño. Le han reformado el ulti del pozo. Donde ya no cuesta nada de maná la esfera. Me explico el próximo lanzamiento de la esfera. Y además otorga daño adicional. Lo cual literalmente viene a ser un Asmodan. Que va a pokear. Va a fastidiar mucho. Va a hacer mucho daño con la esfera. Aunque ahora la puedes ver con más facilidad que antes. Pero aún así va a hacer mucho daño. Porque al final tiene una amplitud muy grande la esfera. No es fácil deshacerse la esfera. Si la lanzas bien. O sea, va direccionado más de esa vía. Pero también si se te acerca el level. Han mejorado muchísimo su rayo. Su rayo que ahora hace daño en área. No te cuesta maná por segundo. Es solamente un costo de maná único. Y además cuando explota. Inflige daño adicional. Casi creo que es el doble. Si no me equivoco. Entonces. Perlita, perlita. Ese cambio a Asmodan. Lo cual. Lo que me da la sensación. Es que va a otorgar muchísimo. Muchísimo más en pelea de equipo. Más al estilo de Sahara. Sin perder su idea original. De pucheo. De solo línea. De fastidioso. Y ya no va a tener la experiencia de repente absurda. De poder puchar dos líneas y nada. El guerrero ahorita puede tener talento. El guerrero demoniaco. Ya no tiene dos cargas. Tiene solo una. Pero más vida. Más aguante. Daño en área. Por lo tanto. Si te das cuenta. Es como una idea de que. Ya no quiero que me hagas experiencia dos líneas. Me puche dos líneas distintas. Solo una. Pero fuerte. Al igual como lo puede tener una Sahara. O al igual como lo puede tener. No sé. Hasta un propio Baslon. Que Baslon nunca se ve. ¿Ok? Es básicamente eso. Muy. Muy interesante. Lo de Amodan. Puede verse por encima. Incluso de nacidos. Si. Incluso presumiendo. Pero no lo sé. Vamos a ver como queda. Vamos a ver. Que tanto daño puede hacer. Pero me parece que. Le ha hecho muy bien. Incluso. En el 20. Le han quitado el bling. Creo que no sé si tenés el bling. Creo que el plan Amodan. De día el bling. Pero ahora le han otorgado. Simplemente un mini escape. Un mini escape. O entrada. Además que ralentiza. Lo cual. Es como una idea más de. De exacto. De entrada. A la batalla de equipo. Aunque le han reducido la salud. Pero Amodan siempre ha tenido bastante salud. Lo cual tampoco creo que sea algo que. Que dañe bastante a Amodan. ¿Ok? Muy interesante. Espero que quede súper bien. Veamos como queda. Espero que hayan disfrutado el vídeo de hoy. Creo que no hay más nada que decir. Espero que pasen una feliz semana. Chau chau. Chau. Chau.